Apagarán en tiempo el brillo de esta eterna unión Dijiste al besar mis labios Maldita tú y la ley de talión Ahora soy yo el que vive esperando Descansar un día y sentirte mía sin final Saber que no estoy soñando Beber la llama de tu pasión Grabar tu nombre en mi corazón Seré tu pena antigua Y el sentinela de cada palabra Milagro en cruz, ardiendo en flor Sabrá de amor al decir adiós Cuando agita mi dolor La noche no tiene piedad Su mando me ahoga y la soledad Clava su puñal desangrándome Todo lo que me rodea seguirá mirándote El brillo, la mala ausencia Me alejo por no hacerte sufrir Aunque jamás lo entiendas por mí Seré tu pena antigua Y el sentinela de cada palabra Milagro en cruz, ardiendo en flor Sabrá de amor al decir adiós Milagro en cruz, ardiendo en flor Sabrá de amor al decir adiós Col問 de amor al decir adiós